¡Gracias! 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 ¡A quién me quiere, no quiero! ¿A quién me adora lo adoró? ¿A quién me quiere lo quiero? ¿A quién me adora lo adoró? ¿A quién me adora lo adoró? Que yo por hombres no lloro, que yo por hombres no lloro. Que yo por hombres no lloro, que yo por hombres no lloro, que yo por hombres no lloro. ¿Cómo es que no te das cuenta? Que no puedo estar sin verte. ¿Cómo es que no te das cuenta? Que no puedo estar sin verte. Tú sin saber que te quiero. Que yo sin poder quererte. Tú sin saber que te quiero. 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 Tú sin saber que te quiero.